Es un torneo muy importante, más que todo por la edad a la que se está haciendo. Es la primera vez que se realiza un torneo de esta edad. Creo que es muy importante más que todo de cara a lo que podemos ir traiendo nosotros de prospectos nuevos para selección mayor acá en Guatemala. Es básicamente la misma filosofía de la selección mayor que ha tenido toda la vida. Garra, entrega, defender bien, intentar crear situaciones a la ofensiva, tratar de finalizarlas siempre, tener buenas transiciones. Es lo primero que le mencionamos a los muchachos cuando vinieron. Es decir, el rol que la selección ha tenido a nivel mundial y a nivel centroamericano. Entonces ellos adquirieron de muy buena manera el compromiso. Así que...